Música Soy sonero, soy sonero, soy sonero Soy sonero, soy sonero, soy sonero Cuando me inspiro a cantar en una linda mañana Es cuando siento sonar al cuadro por mi ventana El ritmo llama, me la abrazo, me quiero cantar Soy sonero, soy sonero, soy sonero ¿De dónde? Soy sonero, soy sonero, soy sonero Las brisas junto al palmar, mirando a caña verás Allí me siento a soñar Y en tú empiezo a pensar El ritmo llama, me la abrazo, me quiero cantar Soy sonero, soy sonero, soy sonero Oiga yo también Soy sonero, soy sonero, soy sonero Hoy que me encuentro feliz He venido a disfrutar El cremita de escosar Y al público de la ital El ritmo llama, palabras solo me quiero cantar Soy sonero, soy sonero Ay te digo que yo soy sonero Soy sonero, soy sonero Y que vengo de monte adentro Soy sonero, soy sonero Sonero, 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 sonero Soy sonero, soy sonero Con marchete, con sombrero Soy sonero, soy sonero Ajitendo 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 Quienes sabor, sabor, sabor y nada más Arroncabaco y cañabelo Quienes sabor, sabor, sabor y nada más A la brisa del palma Quienes sabor, sabor, sabor y nada más Fregate con mi sabor Soy solero, soy solero Ay, qué rico viene el solero Soy solero, soy solero Ay, qué llena de monte a la actú Soy solero, soy solero Sonero, eh, sonero, eh, mamá Soy solero, soy solero El sonero para gozar Soy solero, soy solero Oye, qué malo Soy solero, soy solero Soy solero, soy solero Ya se despide el solero Soy solero, soy solero Te regreso pa' mi pueblo Soy solero, soy solero Soy solero, sonero, sonero, sonero Soy solero, soy solero Sonero, mamá, sonero Soy solero, soy solero, soy solero Soy solero, soy solero, soy solero Soy solero, soy solero, soy solero Soy solero, soy solero, soy solero, soy solero Gracias por ver el video.